De altar sonora señores les traigo yo este corrido Es la historia del fuereño que en el desierto ha corrido Se ha enfrentado a lo mejor y a lo mejor ha vencido Su dueño el señor Medina por cierto gran jugador Lo cuida el neto segura un pastor de lo mejor Caballo dueño y mainate Tercia de haces si señor A la corita del Juanjo ya dos veces le ganó En la tercera cerraja mejor lo reconoció De lo que ustedes ya saben La corita se enfermó En el taste de Caborca le dio blanco a la monita En un dervía ya en altar El sinvergüenza la imita La afrenta de la cebolla El fuereño se la quita Al profugo boquetea en la final de Moraga El juanjo y sus brujerías con la soraya lo amaga El fuereño a la teguá Le hace más grande la llaga La tierra de tres mecates El gallo de oro se traga Y un talas de corazones Diez de los verdes le paga El fuereño con dos cuerpos En Hermosillo le gana Pongan lugar, tierra y fecha Y lana para apostar La San Miguel y el fuereño Los esperan en altar Si quieren jugar en grande Con Medina hay que amarrar Al profugo boquetea enilly Eleenda las sumin Fortaleza La San Miguel y la An年 De la Cámara La San Miguel i父 Quer titular El cuero perdano El chofeño L spray La San Miguel y el fuereño O carpa La San Miguel y el fuereño La San Miguel